Por medio de su página en Facebook, la diócesis de San Isidro de El General anunció nuevos nombramientos en este 2021 como parte del Obispopado de la Curia Diosesana de San Isidro de El General la cual firma Monseñor Fray Gabriel Enrique Montero Maña, administrador apostólico. Entre los cambios están el presbítero Johnny Leyva Gamboa ahora será el párroco de la parroquia Inmaculada Concepción de Rivas. En caso de los vicarios parroquiales, el presbítero Oscar Navarro Hernández pasa a la parroquia San Isidro Labrador, es decir, acá en la Catedral de San Isidro de El General mientras que el presbítero Fray Roberto Corrales Zamora a la parroquia Nuestra Señora de Lourdes en Barrio Lourdes. En el caso de la asignación de los diáconos Daniel Rodríguez Ledezma a Administración y Finanzas Pablo Granados Mora a Pastoral Familiar Francisco Porras Navarro a la Pastoral Educativa Giovanni Montoya Fernández a la Pastoral Social Leonel Fernández Hernández a Formación Salvador Celedón Villalobos a Liturgia Jorge Luis Porras Jiménez a Catequesis En el caso de los acólitos Santiago Durán Castro a San Juan Pablo II en Palmar Norte y Marcelino Castillo Sancho a Nuestra Señora de Lourdes en San Vito de Cotobrus. Gracias. 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 Gracias.